Esta subfunción, por decirlo de alguna forma, nos devuelve el valor que recogemos de aquí y volvemos a almacenarlo. En fin, esto es una función bastante más complejilla y es complicado entenderlo, pero por resumiroslo, ¿qué podemos inferir de aquí? A lo mejor, cuando tengamos que hacer operaciones muy pequeñas, una lista de uno o dos elementos, utilizar un disk compression es más costoso en Python porque cuando realizamos esta acción, internamente por debajo está creando otra función para hacer esa iteración. Pero, en cambio, para valores grandes, aquí entra en una dinámica de cargo mi variable, cargo su método, llamo ese método, guardo el resultado, vuelvo a iterar. Aquí, en cambio, simplemente escoge el valor de ahí y le hace un listapenda, que es muchísimo más rápido. En la parte de performance, podremos ir en listas comprimidas, veremos la diferencia de tiempos que puede haber entre una y otra. Pero, adelantando en este punto, este cálculo se hace infinitamente más rápido, bueno, infinitamente no, se hace bastante más rápido que ir añadiendo una lista normal. Luego, por ejemplo, si tuvimos una función que falla de, que tiene, como esta, como veíamos en el ejemplo de los diccionarios, con la parte, si revolvemos un valor non, cuando estamos esperando otra cosa, pues esto nos va a pasar continuamente. La forma normal de evaluar esto en Python es realizando esta operación. Como no sabemos el valor que puede contener A, pues antes hacemos esta operación. Decimos, si A vale algo, es algo, no es, básicamente es, no es en lista vacía, no es no, no es nada. Entonces, ya realiza, llama a esta segunda parte, A punto mi método. De esta forma, esto ya no nos va a dar fallo. En este caso, tampoco entra por la parte del retorno. Aquí nos estaré volviendo un no. Y si vemos un ejemplo muy más retorcido, si decimos si A y A es mayor que cero y A y no A es B o A es C o I, C es D, devuelve A. Yo no lo sé vosotros, pero yo así de primera, pues un tipo de operación así, pues, por lo menos en Python, siempre al final cada dos por tres olvido de cómo se evalúa esto. Porque digo, vale, en un ejemplo más sencillo, digo, vale, yo sé que se está evaluando A, y cuando hago I, si no, esta condición no se cumple, entonces esta segunda no se evalúa. Por tanto, digamos, algo que nos está dando un fallo aquí, que A no es, o sea, A cuando vale non, va a darme un error de non-type, no tiene este atributo, perdón, sí este atributo. Entonces, aquí podemos inferir que primero evalúa esto. Si se cumple, evalúa lo siguiente. Pero, como decía, digo, yo muchas veces, pues se me olvida y digo, vale, esto hasta aquí bien, pero cuando empiezo ya, y de aquí, y le pongo un error, entonces si esto se cumple va a evaluar este, pero este que va a pasar, pero que no hay un an, el an, cómo se va a evaluar con respecto a los, pues ya me olvido. Entonces, una cosa que podemos hacer es, podemos ver el código es, el bytecode de esto, que paradójicamente en estos casos se puede ver mejor que el código original. Aquí, como os decía, tenemos, cargamos la variable A, y tenemos una condición que es, si A no es, si A es false, salta al byte 44, lo seríamos aquí. Lo add const, no, pues como decimos, por defecto aquí Python pone un return imaginario, que es return no, pues estaría diciendo, si esto no se cumple, ya el resto me da igual, no entro en este PUC, en esta condición, y me salgo por el final. Vale, ahora, en el caso de que A valga algo, pasamos al siguiente. Cargamos la función global len, cargamos A otra vez, y llamamos a la función len. Bien, el resultado de esa función, cargamos la constante 0, y le decimos, compárame los dos anteriores, el resultado de esta función, con 0. Por tanto, es, la longitud de A es mayor que 0. Si es false, nos vamos hasta la cuerda de 4, que por lo tanto, volvemos a salirnos. Entonces, si estos dos son verdaderos, pasamos al siguiente. Ya cargamos directamente, volvemos a cargar A, cargamos B, como string constante, y realizamos la operación. ¿Es verdadero? Pasamos a, perdón, saltaríamos a la 44. Si se cumple, o sea, si no se cumple, perdón, pasamos, cargamos A de nuevo, cargamos C, comparamos, si es false, pasamos a la 40. En este caso, como es un OR, pues, se daría como positivo. Cargamos C, volvemos a evaluar D, y lo mismo, si es, como esto es un A, pues, si no se cumple, saltamos a la 44. Como digo, en casos como estos, yo creo que puede ayudar más. Por último, esto no es una operación, digamos, del día a día, y es más casi curiosidad académica, que podemos hacer operaciones como esta. Imaginemos que tenemos una función A más B, muy sencilla, que esto, como hemos visto por refrescar, es muy parecido a ejemplos anteriores, donde tenemos, cargamos A, cargamos B, hacemos el binariar, que es, básicamente, este operador, guardamos el resultado, cargamos el resultado para devolvérselo al return. Ahora, para que veáis lo que podemos hacer desde el código de Python sobre estas operaciones, bueno, en este punto, bueno, como hemos visto, el código binario se puede traducir a números enteros, y esos números enteros se pueden traducir a bytes. Aquí, creerme que esto es el valor numérico de este tipo de operación. Ahora, recordemos que con code, cogiendo nuestra función suma, con el método mágico code, y accedemos a code code, nos va a devolver aquí el valor numérico de cada operación del bytecode. Entonces, básicamente, voy a hacer una cosa, que es, recorro todo el bytecode, y, donde estaba la operación binaria, el binariad, reemplázamelo por el binary subtract, es decir, la resta. Digamos, aquí hace un poco cosas raras, pero, como hemos visto antes, es simplemente ir transformando del código numérico a bytes. Y entonces, el resultado sería, para todo lo demás, voy almacenando exactamente el mismo código, pero, cuando haya un binariad, lo transformo en un binary subtract. Bueno, lo transformo, lo reemplazo. Esta magia negra, pues, como digo, esto es un poco más anecdótico. Creerme que esto es así. O sea, como os utilizo el code type, que es un tipo de dato, de la clase de sistema types, cojo el code type, y, cojo todo de, todos los valores, de mi función original suma, los argumentos, perdón, los, los argumentos, el número de línea, el nombre, todas las referencias que tiene Coco, pero, le reemplazo, el código original, por mi código nuevo. Como os digo, no voy a entrar en detalle, como que es cada, porque, como son cada argumento de estos, ni, ni cómo se construye el code type, porque, como os digo, esto es un poco anecdótico, para que podáis ver cómo se hace. Conclusión, lo que estoy haciendo es, a mi función suma, la redefino, su código, con todo esto, es decir, todo igual, menos el código, el código en bytecode. Entonces, ¿qué he conseguido aquí? Es excluir una función, uy, perdón, mi función suma, que antes hacía, pues, si paso uno, o sea, tres y dos, me tendría que dar cinco, digamos, lo he hackeado, entre infinitas comillas, y ahora, digamos, realizo un tres, menos uno, dos. Si vemos el código, de nuestra función ahora, donde antes estaba, binaria, binaria, ahora tenemos el binaristustract. Esto, son operaciones, digamos, esto es un ejemplo, sobre, una sobre ingeniería, para hacer, una cosa tan sencilla, como reemplazar el operador, pero para que veáis, como un poco el potencial, que tiene el bytecode, que una función, que digamos, a todos los efectos, es igual, si de hecho, vemos el código, original, sigue siendo un más, pero a nivel de ejecución, hace una operación, totalmente diferente. Con bytecode, podríamos, podríamos estar hablando, y viendo, muchos ejemplos, más complejos, y, y retorciendo, ejemplos cada vez, más largos, como que este, o este, que hemos visto, pero yo creo que, como una introducción al bytecode, yo creo que, este es un buen punto. Así que, nada más, gracias, y nos vemos en el siguiente punto. y nos vemos en el siguiente punto. Y nos vemos en el siguiente punto.